Y ella ya está acá con nosotros. Mirá, me hablaron mucho de ella, porque tiene muchos amigos aquí en Argentina y todos hablan bien, así que estamos muy ansiosos por recibirla. Tenemos amigos en común también. Por eso, exactamente, y todos hablan bien. Estamos muy ansiosos de recibirla. Yo no la puedo parar de mirar, chicos, porque no puede ser tan linda esta muchacha. Es una bomba, como dije recién hace un ratito. Baila, canta, actúa, hace todo bien. Aquí en Argentina se está ganando su público y cada vez la queremos más. Recibimos. Pará, ¿vos decís que me salen los movimientos que hace ella? A vos no sé, a mí seguramente que sí. Capaz que le gano con los movimientos de cadera a Gracie. Vamos a recibir la fuerte aplauso para Gracie. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hola, 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 bienvenida. Tenía muchas ganas de venir, las redes siempre veía. Yo quiero que me inviten allá, pero mira, y mira cómo te recibimos. Que lo cumpla feliz. Vamos, Pong. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Gracie. Que lo cumpla feliz. Ay, tan bello, espérate, te lo pienso. ¡Bravo, vamos! Ahora la vamos a comer en un ratito. 27 añitos. Gracias, 27 años recién cumplido, literal. Hoy es mi primer día de los 27 años. Bien, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo fue el festejo? La verdad, muy tranquilo, muy feliz sobre todo porque estaba en mi casa, que es de mis lugares favoritos. Entonces estaba en la casita con mis animales, con mi gente. Así que fue un día tranquilo. Y cerré con broche de oro porque en la noche viajé hacia Argentina, así que... Perfecto todo. Perfecto. Me encanta. Te voy a invitar a pasar al living. Venga, Gracie, por favor. Yo ya le pregunté a mi amiga Gracie si se tomaba mate y me dijo que no. Me fui sin cena. Me encanta que los invitados me sean sinceros. Ok, pero voy a tomar yo sola. ¿Pero para probaste mate? ¿Me podés dar una oportunidad y lo probás? Hágale, yo lo pruebo. Pero para, Manu, porque quiero saber cómo fue esa primera vez con el mate. ¿Quién fue de Argentina? No, lo que pasa es que me quemé. Entonces, claro, amargo mezclado con quemarse es como... ¿Te salen las frutillitas en la lengua? No, no, claro, no, no, ya. Entonces, como que mi excelencia no fue tan buena, pero siempre hay una segunda oportunidad. Creo que hoy es el día. Bien, a ver, mira que el mate de Manuela no falla. Primero voy a tomar yo porque... Para estar segura. Quiero probar. Vamos a arrancar y... ¿Sabes las veces que pasó que el termo tenía agua fría, no? Que vamos como haciendo papelones, culpa de nuestra productora. Pero igual también a veces se toma con agua fría. A veces sí. No, pero ese es el tereré. Bueno, pero también está bueno. No era el caso. Se olvidaron el termo el día anterior. Yo no quería decir nada. Bueno, y ustedes dijeron, no, era un tereré. No es que esté fría o es que era. A ver. Para, primero tengo que probar yo. Yo no quiero que se queme. Bueno, entonces vamos a arrancar con la entrevista. Greicy, mucha gente, ya tenés muchos seguidores. La puerta había... ¿Y? Tomá, pero toma espacio. ¿Sí? A ver. O sea, no le entre. O sea, es como... Claro. Poquitico, poquitico. Bueno, porque no sé cómo está tu lengua. Quiero que tome. Tengo miedo. Y arrancó. Tengo miedo. Dale. Dispacio, ¿eh? ¿Eh? Como el chavo cipuero. No, ya, ya, ya voy. A ver. Ay, la cara. Es que es... O sea, no es que sea feo, pero si no, no está... Es que es bien amargo. Mentira el... ¿Está? ¿Te gustó o no? Delito. Bueno, está bien. Vas a formar de manera sola, despreocúpate. Es de acostumbrarse, creo que es de costumbre. Pero no está mal, sino que es un sabor que toca meditarlo. ¿Me entiendes? ¿Cómo qué? Vos sos fanática del café. Me imagino. Fanática del café. Perfecto, pero te voy a sacar del mate. Sí, cambiamos el tema. Vamos, vamos. Cambiamos el tema. Bueno, Gracie, había mucha gente en la puerta. Ya tenés un público muy fiel acá en Argentina. Pero para los que no te conocen por ahí, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fueron los inicios de Gracie en esto del arte? Pues mira que yo creo que uno está como predestinado a algo. Yo desde muy chiquita fui súper inquieta. Siempre estaba cantando, bailando, actuando. Era muy payasita, muy hiperactiva. Pero siempre mis juegos eran como hacia ese lado. Estaba en el espejo o cantando o estaba bailando o estaba interpretando personajes que no era yo. Entonces siempre estuve como muy enfocada en eso. Y la vida me fue llevando desde el colegio. Yo era en el colegio. Yo era la que actuaba. Yo era la que los fines de semana cuando hacían como las eucaristías, las misas o las reuniones. Yo era la que estaba ahí. O sea, yo hasta los domingos estaba. Para, ¿y las materias con eso? Porque viste que no van tan de la mano. No, espérate, ya te cuento. A mí siempre me quisieron mucho en el colegio porque yo siempre era como la que representaba el colegio en los intercolegiados, en todos los concursos. Capaba mucha clase. Capaba aquí, capaba mucha clase. ¿Atención? No, cuando no vas a la clase porque tenés que ensayar. Bueno, en Colombia se dice capaba. Capaba mucha clase, pero porque tenía que ensayar. O sea, no era que yo quisiera capar clase, sino que obviamente me sacaban de la clase porque tenía ensayo y yo era feliz. Habían muchas materias que... Habían temas que yo no veía por ensayos y me querían mucho. Entonces, muchas de las materias que pasé no era que me las pasaran de gratis, pero me ayudaban porque yo decía... Porque yo digo... No fui la mejor alumna, pero siempre me fue bien. O sea, fui como que responsable con lo que tenía que hacer. Correcta. ¿Tenías facilidad por ahí? ¿Tenías memoria así rápida, viste, los que estudian en el recreo y pasan? No, tampoco. Tampoco hasta allá. Sí me tocaba sentarme el día anterior a memorizarme todo para el examen, pero desde chiquita, desde chiquita empezó todo. Y a los ocho años como que empecé a estudiar música como tal. Duré varios años estudiando música, pero para mí el tema de lograr ser un artista pues era como un sueño. De hecho, yo quería ser veterinaria. Yo decía, tengo que aterrizar y yo nunca voy a lograr ser artista. Uno a veces no cree en los sueños, ¿no? Sí. Y yo quería ser veterinaria y no, la vida me fue llevando por donde era y todo se dio. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos en el medio? ¿Fueron como cantante, actriz? No, lo primero que yo hice, la primera oportunidad como importante que creo que fue como el gran trampolín fue en un reality show, Factor XS, en Colombia. Tenía 13 años, participé, quedé como de sexta. Ahí todo empezó. Yo terminé ese reality y justo cuando terminé me llamaron para hacer un casting de televisión. Me lo ganó. O sea, esto fue una experiencia muy chistosa porque yo nunca había actuado en el colegio, pero eran esos libretos que uno se los memorizaba ya. Nunca había cogido un libreto, no sabía que era una cotación, donde te explican qué pasa en la cena. Yo me acuerdo que era una cámara y yo me paré en frente de la cámara y dije la cotación. Y la cotación era como, ella se mira al espejo, se siente triste, y yo todo, y lloré y todo. O sea, me hice la escena de la vida y ellos con esa ternura no me dijeron nada. Y yo me fui. Cuando yo vi afuera todas ensayando diferente, yo decía, ellas lo están haciendo mal porque ellas no están diciendo la parte importante, la del principio. Era que yo estaba mal. Pero me lo gané. Me lo gané, me lo gané. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Empecé a actuar, duré 10 años actuando y hasta hace ya dos años como que dije, retomo la música, retomo y aquí estoy. ¿Pero la actuación la dejaste o está en una pausa? A ver, yo no quisiera dejar de actuar porque me gusta mucho, me lo disfruto y le debo demasiado a la actuación, pero creo que toca estar enfocado en una cosa o en la otra porque las dos como que requieren del 100%. Entonces, estoy 100% enfocada en la música, pero si en algún momento hay algún personaje interesante, un proyecto que yo diga, wow, vale la pena hacerlo, me gustaría hacerlo. O una peli que no requiera tanto tiempo como una tira, ¿no? Exacto, exacto. Algo por esa onda, pero creo que la música va a ser como la base de la carrera. Bien, y musicalmente hoy, ¿en qué momento te encontras? Después de haber recorrido tanto, siendo actriz, cantante, pues mira que uno se acostumbra mucho como a que le pasen cosas buenas, pero hoy, si hoy me muero, me voy muy feliz, me voy muy feliz porque, pues yo como que suelo, uno se acostumbra mucho a lo que le pasa bueno, pero me gusta mucho como parar y decir, ok, ok, me voy a devolver un poquito para atrás. Está buena. Y todo lo que tengo hoy, jamás me lo imaginé, o sea, de verdad, jamás me lo imaginé. Yo te digo de verdad, yo quería ser veterinaria porque yo decía, voy a aterrizar un poquito, artista jamás voy a ser. Voy a ser una veterinaria que canta. Sí, le canta a los animales, bueno, pues un tipo de terapia musical, animal, alguna mezcla, así ya. Pero, pero, se me fue la onda lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? No. No, que yo no me voy. Que si hoy te muero. Ah, ya, ya, sí. No, que me siento... Siempre me pasa esto. Y en vivo que es peor. Yo les digo una cosa, ahora entiendo por qué este grupo, Cami Gallardo, Tini, son iguales las tres. No, 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 se me va la onda. Bueno, entonces me siento satisfecha, o sea, ya se me fue la onda. Me siento feliz. Me siento plena. Hoy me siento exitosa, estoy haciendo lo que me gusta y agradecida porque han pasado demasiadas cosas en dos años, o sea, realmente han pasado cosas bien bonitas. ¿Y qué significa, si yo te digo amantes en tu carrera? O sea... Amantes, uf, significa como el inicio de las grandes cosas. Esa canción, que es la primera canción que lancé, que además es conmigo, o sea, tiene muchas cosas la canción que significa mucho para mí. Es con mi pareja, que ya llevamos ocho años. ¿Ocho años? Es una canción que se regó de una manera impresionante en diferentes lugares, no solamente en Colombia, y era una canción que de repente sonaba en otro lugar y sonaba en otro país y en otro país. Eso debe ser increíble, ¿no? Claro, es igual que la música, eso es lo más bonito que puede pasar, la música tiene eso y es que llega a lugares que uno ni se imagina. Y más ahora, pues con el tema de las redes sociales, las plataformas, se riega muchísimo más fácil. Significa mucho para mí y con Mike, pues que es mi pareja cada vez que la cantamos juntos y la gente la canta, para mí es como... Nunca se la esperaron, o sea, que llegue a donde llegó, tener el público de otros lugares, que ni idea. Para nada, además que, ¿sabes qué? Cuando uno va a lanzar una canción, uno siempre, antes de lanzarla, le muestra a los amigos, a la gente conocida, como para ver qué opina la gente. Entonces, la gente la escuchaba y en su momento decían como, sí, está chévere, pero nunca había como una respuesta de uff, Mike y yo sentíamos un feeling con esa canción tan bonito que dijimos, creamos en esto que sentimos independientemente de que la gente no era que no creyeran, sino que tampoco les parecía como el gran éxito. Y esta canción nos cerró la boca a todos, porque yo empecé a contagiarme de lo que la gente sentía y yo decía, bueno, y no importa, pero a mí me gusta, lancémosla, no pasa nada, así le guste a 100, 50 o mil personas, está perfecto. Y esta canción nos sorprendió creo que a muchas personas. ¿Y cómo fue el acercamiento con Mike? ¿Cómo arranca todo? ¿Arranca con esta canción o cómo? No, de antes, de hecho, siempre como que he tenido una relación, me gusta que inicien como de la manera más natural. A mí, por ejemplo, ni siquiera, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que alguien te quiere conocer, a mí no me gusta, ay, es que me gustan, no, a mí me gustan las cosas que son como que hoy te dije mucho gusto, como, y uno siente que... Ahí te enamoras. Ahí, como que me gustó. No tenés chance conmigo. ¿Cómo explicarte? No, pero es un ejemplo, es un ejemplo. Ya sé. Y la conecto con él como fue. Mira, además que las cosas de la vida, el destino tenía que ser así, yo nunca salgo a bailar, a rumbear, casi nunca he sido de salir mucho, soy muy casera. Mike también, en ese momento de la vida, pues ni nos conocíamos, ni nada. ¿Tenían cuántos años? Yo tenía 19 y Mike tenía 24, 25. Ah. Sí, yo tenía 19, sí. Y justo ese día, yo en mi vida como que dije, hoy voy a salir, y él en su vida dijo, hoy voy a salir. Y los dos nos encontramos, casualmente la chica con la que yo iba lo conocía, me lo presentó, la verdad que no hablamos mucho, fue literal como, mucho gusto. Y ahí te enamoraste. Fue como, mucho gusto, Gracie. Mucho gusto. Mucho gusto, Gracie. No, mentira, no. Fue simplemente que nos presentamos, pero yo no sé, pasaron los, yo, mira, nos presentamos, hubo una conversación de dos, tres minutos, él siguió con su gente, yo seguí con la mía, se terminó el parche, nos despedimos, y este hombre se quedó acá, o sea, era una cosa que yo decía, es más, yo fui la que lo conquisté. Vamos. Vamos, quiero saber esta parte, esta parte me interesa, vamos. Yo fui la que lo conquisté. ¿Cómo hiciste para conquistarlo a Mike? Es que, ¿sabes qué? Él sacó eso en mí, porque es que a mí, de hecho, es una frase de una canción mía, que dice, entre menos tú me miras, más me gusta. A mí, entre menos me miraba, más me gustaba. Pero qué bronca, igual es a vos, mamá. No, 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 y pasaban los días, recuerdo que él le mandó un mensaje, él le mandó esa noche, al final de la noche, le mandó un mensaje a mi amiga, muy linda tu amiga, a mí ahí se me salió un poquito, porque yo dije, ay, ya empezó a echar el perro, y a mí ahí ya me salió. Ahí te he agarrado. Igual, yo voy a decir una cosa, qué complicada, Grace. Sí, claro. Qué pesada. Mike lo logró, porque la verdad. Pero espérate, entonces, claro, Trine, entonces yo como que, ah, ¿qué le respondo? Yo le dije, no, en esa época era el Blackberry, que eran los chulitos. Sí, sí, yo nunca tuve Blackberry, porque soy mala para tecnología, y entonces pasaron los días, y yo, y yo un día le dije, ay, ¿sabes qué? Como cinco días después, respondele, respondele como cosa tuya, decirle como, ay, aquí te dejo el número de mi amiga, por si le querés escribir, como, como que se le ocurrió a ella. Ella le mandó el mensaje, nunca me escribió. No. No. Y salieron los chulitos, o sea, estaba leído. Los chulitos, amo. Y yo dije, ay. Los chulitos son el famoso visto. Sí, el famoso visto. Sí, el visto, pero no me respondió, más me gustaba. Entre más me ignoraba, más me gustaba. Qué jodida. Le voy a escribir, entonces yo le mandé un mensaje, entonces si estoy hablando mucho, me paran porque. No, 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 me encanta. Pero en serio, en serio, en serio. No, choto, choto. Me corta que acabó el programa, y yo terminé todo el programa, la historia de él, es que esta historia me encanta. Entonces yo le escribí, entonces yo le dije, hola, ¿cómo estás? Yo supuse, pues me va a responder, porque tiene mi número, lo guardo. Hola, ¿quién eres? Purísimo. Más me gustaba. Más me gustaba, más me gustaba. Yo decía, este es mi hombre. Y yo me hice la roga, él me respondió dos días después, ¿quién eres? ¿Cómo dos días después? Entonces yo lo leí, y yo me hice la roga, cuatro horitas, no aguanté más, pero aguanté cuatro horas, y entonces yo le respondí, hola, Grace y la amiga de Lore, a los dos días. Ah, ok. ¿Cómo los dos días? No, pero para. Ah, ok, más me gustaba. Más me enamoraba, o sea, yo era como, no puede ser, este es mi hombre. Ya ahí, ya ahí seguimos pues hablando, como que nos relacionamos más, yo no sabía que él cantaba, él no sabía que yo era actriz, ahí en esa semana de tanto chatear, como que le conté que estaba grabando. Pero para, ¿cómo chateaba? Cada cinco horas se contestaba, me muero. En algún momento ya fue tipo. No, fue fluyendo, fue fluyendo. Pero era yo, era yo como ve, respondí. A los tres meses le contaste que eras actriz, porque te venían así. A dos días le respondí. Pero no, ahí empezó a fluir, y se fue dando muy bonito. Ah, recuerdo que un día, ¿sigo? Sí, 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 sí. Me dicen, ¿no? Me dicen que. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos. Ni terminaba la historia, ni la terminaba. Dale, continúa. Recuerdo que un día, él llamó a mi amiga, a saludarla, seguramente a saludarla, y yo, ella me dijo, es Mike, es Mike, y yo de una le cogí el celular, acogí, aquí no sé si se coge. Sí, sí, sí. Bueno, le agarré el, perdón, le agarré el celular, y entonces, ve, yo no sé, yo nunca había hecho esto en mi vida, de hecho, nunca le había, había conquistado a un hombre, porque por lo general, uno de mujer como que espera que el hombre la conquiste, pero yo no sé qué me pasó, yo cogí el celular, agarré el celular, y, y le dije, mira, esa música me gusta, mira, te voy a decir una cosa, yo le dije, soy la mujer más loca del mundo, por lo que te voy a decir, pero yo siento que me puedo enamorar de vos, yo le dije, me siento una cosa que no te imaginabas, y yo sé que decís que estoy loca, y yo sé que parezco loca, y estoy muy loco, porque ni nos conocemos, ni nos hemos visto nunca, solamente el día que nos presentamos, pero yo siento que solo me falta, me acuerdo que fue así, yo solo siento que me falta conocerte por dentro, y soy la persona de mi vida, la respuesta de él fue, la amo, la respuesta de él fue, wow, ya, más me gustaba, se volvió un reto, se volvió un reto, ¿en qué momento lo lograste? Porque después de cuánto tiempo, ¿qué pasó? Bueno, es que de hecho, cambié un toque del orden de la historia, esta llamada fue antes de lo de, ah no, ya estábamos chateando, pero muy poquito, ahí fue que pasó eso, y no, ya empezamos a hablar, me acuerdo que él no quería una relación con nadie, yo tampoco realmente quería ir, pero yo lo molestaba, yo le decía, te vas a terminar enamorando, yo lo molestaba, y ya llevamos ocho años, ocho años, y cuánto tiempo después de todo esto, se pusieron de novios, o sea, salieron la primera vez, y cuánto pasó, hasta que se pusieron de novios, eh, no, muy poco, como por ahí, un poquito menos de un, por ahí 20 días, 20 y pico días, nada, ya, nada, lo lograste igual, lo logré, chico, un aplauso para esta historia, me encanta que eso ha sido vos, ahí a buscarlo, aparte me mató, y me respondía, más me gustaba, más me enamoraba, y ahora te admití, te dijo que pasaba en ese momento, que era, es colgado, o estaba en, no, mira que yo ya, que después de ocho años, uno puede conocer mucho a una persona, él es así, de hecho, creo que la manera en la que él conquista, o lo que más me gusta a él, es que él es él, o sea, él no es como, voy a conquistar, él conquista porque él es tan especial, tan él, o sea, genuino, que eso es lo que me gusta a la gente, no es como que estoy en plan conquista, no es como, él es transparente, de hecho, él, él es, bueno, lo que yo siento es que él, él es con la gente, y conmigo igual, o sea, cuando estoy o cuando no estoy, y eso es lo que más me encanta, que él es especial con las mujeres, es caballeroso, es amable, y la gente se enamora de él, y yo creo que eso fue lo que me enamoró de él, lo natural que era él. Y tenés que cerrar esta historia diciendo, y me gustó más. Y más me gustaba. Y más me gustaba. Me haces acordar mucho a Cami, ya tienes como una mezcla. ¿Verdad, verdad? No, no, es impresionante. O sea, son como parecidas las tres, son como de la misma familia. Son como primas. Ah, nos dicen que nos parecíamos mucho. Son parecidas. Podríamos ser primas, yo creo. Tipo, tenés como casi el parecido, el largo, la naricita de Cami, son como, son parecidas. Son muy parecidas. ¿Qué onda ese trío? Porque las vimos juntas en Chile, y cada tanto las veo juntas, pero por ahí no llegan por tiempo de estar las tres juntas, pero yo cada vez que pueden, en distintos países, se encuentran. De hecho, creo que solo una vez hemos estado juntas las tres, pero sí, yo realmente a Tinny la seguí hace mucho tiempo, éramos como amigas virtuales, con Cami y Paso igual, pero yo no sabía que ellas eran amigas. Hasta que empecé a ver que hacían cosas juntas, y dije, ay, se conocen, qué chévere. Hasta que el día del show, el día del show, creo que fue el día del Movistar Arena de Tinny, en Chile nos vimos las tres, que fue como, boom, o sea, fue un encuentro como, wow. Y con las dos tengo un muy buen feeling, o sea, ha sido una relación, ni siquiera hemos compartido mucho, pero cada vez que nos vemos hay un feeling bien bonito, bien especial. Bien, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el Luna Park de Tinny, ¿cómo fue ese momento de compartir un show tan especial para ella que la verdad, felicitaciones para Tinny porque le estás rompiendo, Sailor Luna Park, realmente es una cosa de locos y formar parte de eso, ¿cómo lo viviste vos? Mira que yo me siento agradecida porque obviamente yo creo que cualquier artista musical quiere tener un Luna Park y ella está siendo muy generosa porque comparte eso con artistas como yo que somos, pues ella tiene mucha trayectoria, mucha más experiencia y que comparte esto conmigo es súper bonito y sobre todo porque yo salgo como súper motivada, súper, wow, yo quiero algún día tener mi Luna Park, invitarla a ella a mi Luna Park, así que no, me la pasé divino, la gente amorosa. Aparte hay una energía ahí. No, 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 era como, era una cosa loca, la gente es súper bella. Y una de las canciones más exitosas de Tinny también porque 22, una canción que acá en Argentina y en todos lados no paraba de sonar, ¿cómo fue ese momento en que Tinny te invita a que formes parte del tema? Yo no me lo creía porque de hecho ahí solamente nos hablábamos como por comentarios que uno sabe que tienen como amigos virtuales que nunca te he relacionado mucho pero te escribís con ellos. La verdad no fue ella quien me habló porque no teníamos el contacto, me habló alguien de Universal y me dijo, mira, hay esta canción que va a ser la nueva canción de Tinny y le gustaría mucho que hicieras parte de la canción. Yo decía, o sea, yo, de hecho, yo ya me había imaginado en algún momento cantando con ella pero me imaginaba como yo diciéndole, oye, ¿será que puedes cantar en mi canción? Claro. Una participación. No me imaginé que ella me fuera a pedir eso a mí así que, wow, para mí fue bien bonito obviamente ni lo pensé, fue como, me hice la rogada dos horas, déjame pensarlo, sí, de una, de una. Y más me gustaba. Y más me gustaba. Pará, pero estás muy cerca de Luna Park porque estuviste ahora con Tinny, se viene Luciano Pereira también este fin de semana, estás ahí a Luna Park que te tiene a vos ahí todos los fines de semana. ¿Cuándo viene por la parte de Greicy? Ya, es que yo ya estoy pensando cuándo es la fecha mía, no, feliz, bueno, Luciano también ha sido demasiado, la verdad es la primera vez que la vamos a cantar en vivo, pero lo conocí en el video, lo conocí el día que grabé, que tuve la fortuna de estar con él, el día que grabé la canción, las voces, feliz, muy generoso también, la verdad es que la vida me ha dado la oportunidad de juntarme con gente, del tipo de gente que me gusta, y el ambiente ha sido muy especial y bueno, invitarme ahora a su Luna, ya, yo ya conozco ese escenario, ya es como, chau, ¿querés un Luna? Te lo doy. Permiso, llegó Greicy. Greicy te cuento que vos sabés, tenés muchas fans y acá no solo están abajo, sino que dejaron preguntas para vos que vas a tener que responder porque si no sabés que las fans son tremendas. sí, se pudre todo si no responden. Así que vamos a arrancar con la primera. ¿Quién es el artista con más seguidores que tenés en tu WhatsApp? Buena pregunta, ¿eh? ¿Quién es el artista con más seguidores que tengo? Tini. ¿Tini? Bien. Tini no sé cuánto tiene. A ver, en el WhatsApp, es que ya el Instagram se volvió también como un chat, entonces yo tengo conversaciones con gente que uno diría, wow, artistas que uno manda mensajito y te responde, y va, y eso. Exacto, pero en WhatsApp, WhatsApp, muy poco porque ya casi no lo uso, pues solo con personas muy cercanas. Pero en Instagram, ¿un artista que decís, wow, que estoy hablando con él? Bueno, J Balvin, Maluma, Neymar. Mira qué es eso. ¿Sí? ¿De Neymar? Sí, y en algún momento, no me acuerdo por qué, creo que él me comentó algo, publicó algo de amantes, y yo, es como que, bueno, no me acuerdo, es que fue hace mucho rato, hace mucho tiempo, y creo que le respondí, entonces claro, para mí era como, hay un chat en mi Instagram con Neymar. Qué canciones, mirá amantes hasta dónde te llevas, te llevas a todos lados. Ahí está. O sea, Neymar escuchó amantes, quiero que lo sepas. Sí. Ojo. Hasta ahí llegó. Como con otra preguntita, Barbie Sosa dice, ¿con qué artista harías fit que tenés pendiente? Saludos desde Mendoza, te adoro. Uf, pues tengo, bueno, un saludo para vos también. Tengo muchos en mente, pero mira que últimamente, en estos últimos días, no sé por qué tengo a Shakira en la cabeza. Ay, ¿sabes lo que sería un fit de Greicy con Shakira? O sea, tengo a Shakira en la cabeza y me muero. Me encantaría, me encantaría, y lo estoy deseando con el corazón, porque yo creo que cuando uno algo se lo mete en la cabeza, termina sucediendo, así que estoy como, ¿sabes que tenés un don para mover la cadera, ¿no? Me gusta, me gusta, y creo que gran parte de mover la cadera, así es porque yo chiquita era todo el tiempo bailando como ella ya, yo era fan. Sería una bomba un tema de Shakira con Greicy, me muero. Me muero. Ahora vamos con otro. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer música? ¿Qué es lo que más me gusta de hacer música? Todo. Yo creo que cuando uno le gusta algo de verdad, se disfruta todo, hasta los momentos difíciles, porque si estás haciendo lo que te gusta, es como que no importa, que se venga lo que sea, que esto es lo que me gusta, pero el proceso de las canciones es muy especial, el encuentro con los fans es súper lindo porque recibir la energía de ellos y que te canten tus canciones, creo que esos dos momentos, todo me encanta, pero esos dos momentos son súper especiales. Bien, me encanta. Greicy, hay muchas preguntas, no llegamos a contestar todas, pero todavía este programa sigue y hay mucho para hablar con vos. Hay mucho. Bueno, seguimos acá sentaditas con Greicy, yo te quiero contar que nuestra compañera Serein, nosotros nos gusta meternos en las redes sociales de nuestros invitados. Ok. Vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, ni yo me hago cargo, ni Lizardo se hace cargo. O sea, nada de lo que pasa es culpa de ustedes. No. Ok, ya se requiere la culpa. En realidad es culpa tuya, ¿eh? Bueno, sí, porque yo soy la que dobló. Todo lo que va a exponer, Serein, vos lo subiste. Ok, bueno, es verdad, es verdad. Y encima para, porque se vino de Halloween, así que puede ser tremenda. Se vino de brujita, o sea, yo no te quiero decir nada. Ya se vino embrujada. Estoy preparada. ¿Cómo estás, Serein? Fuerte el aplauso. Muy bien, y yo soy medio bruja, igual no hace falta el disfraz, así que... La brujita embrujada. La brujita que estoquea a todos los que pasan por MTV Fans en vivo. Ojo ahí. Me gusta. Me viene muy preparada, tenés muchas publicaciones también, tenés como 4.000, así que bajé, estuve un ratito con el dedito ahí en la cama, viste, aprovechando para tirarme un rato. Y encontré muchas cosas, pero vamos a empezar por lo primero, que es la primerísima, primera foto de tu perrito. ¡Oh! No lo entiendo. Es el perrito, ¿no? Está ahí como la cabecita. Se ve la lengüita, la lengüita ayuda a que se entienda la carita. Ella se llama Milú. ¿Mamilú se llama? Milú tiene ya ocho años, nueve años, debe tener nueve años. 23 de junio del 2012. 2012, esto parece mucho, desde esa época de Instagram, bueno, lleva bastante tiempo. Con razón de estas publicaciones, ¿no? Claro, ya entendí. parece que Gracie no archiva, ni borra. No, yo de hecho nunca lo he hecho, es verdad, ahí está todo. Todo. Y son muy madre de tus perros. Ay, amo los animales, soy demasiado, pues quería ser veterinaria. Amo, amo los animales, son como de las cosas más importantes en mi vida, ellos. Perfecto. Bueno, ¿en qué más encontramos en las redes? Bueno, esta segunda foto es de un programa que creo que marcó mucho en tu vida. yo ya empezaba a, digamos, a indagar, pero es, bueno, chica vampiro, que la verdad que fue un programón, estuviste también con Santi Talledo, que es amigo de la casa. Amamos a Santi Talledo. Yo también lo amo. Quiero que nos cuentes qué fue este programa en tu vida, porque siento que realmente fue un programa que llegó a todo el mundo y fue súper importante. Bueno, fue un programa que le fue muy bien y sobre todo significó mucho, no solamente por el personaje y por todo lo que pasó alrededor del programa, sino porque ese fue uno de los motivos por los que yo empecé a hacer música. Cuando hicimos las giras, porque era un programa infantil, entonces cantábamos, bailábamos, actuábamos, cuando hice la gira yo decía, si yo siento esto que siento cuando canto las canciones de este personaje que es de la ficción, ¿qué puedo llegar a sentir cantando mis canciones? Entonces, eso fue como que, uff, esos escenarios me marcaron y me hicieron, fueron parte de tomar esa decisión de hacer música de nuevo. Bien, y la relación con Santi, que también. Y lo más lindo que me quedó de ahí, aparte de volver a la música, Santi, yo vengo a Argentina y así sea, cinco minutos hemos que verlo y abrazarlo porque lo amo, lo amo, es como con esas personas que tenés un feeling impresionante. es hermoso, lo viste ya. Lo veo ahora. Ahora? Lo veo. Bien, perfecto entonces. Vamos con la siguiente, vos solés, digamos, escribir frases, tenés una letra muy particular, te quiero decir, que me copa mucho, pero encontré esta que me parece como que te podemos rebuscar acá qué sucede con tus llegadas tardes, las mejores cosas siempre llegan tarde, por eso yo siempre llego tarde. Choque los cinco, choque los cinco. Acá encontramos un Lizardo o dos. Quiero que charlemos sobre esto, Gracie, no me gusta la impuntualidad, por eso quiero que charlemos sobre llegar tarde. Te voy a decir una cosa, creo que lo publiqué porque yo también odio la impuntualidad y soy muy puntual. Hoy llegó muy puntual, chicos, hoy llegó muy grande. Lo soy, lo soy, lo soy. Increíble. Pero ese día llegué a grabar, chica vampiro, tarde, me cogió la tarde, no me acuerdo por qué y llegué tarde y yo era como, perdón, porque me cuesta demasiado llegar tarde, perdón, perdón, y una amiga dijo, las mejores cosas siempre llegan tarde y yo por eso siempre llego tarde y yo me gustó esa. Entonces, a todo el que me dio. Dame un choque que te vas de mi grupo ahora porque yo soy el que llega. No, no, yo soy de acá. Lo vas a pasar a buscar y 10 minutos te dejaba. No, no, a mí me pasan a buscar y yo ya estoy afuera ahí. Sí, yo soy súper contida. Me encanta la puntualidad. ¿Saben qué? Las mejores cosas siempre llegan tarde y por eso yo siempre llego tarde. Quedó para mí. Repose. Repose. ¿Qué más hay? Ahí estaré ahí. Excelente. Bueno, digamos que percibí una época de tu Instagram que no sabría qué época decirte porque la verdad que estuve un rato, como te dije, en la cual publicaba muchos memes. Era como que tu página directamente era una página de memes. Era como acá tenemos una de llave al quilombo. Eran todos memes. archivar esto, ¿no? Te quiero preguntar qué sucedió en tu vida en esos momentos que te había vuelto una página cómica. Bueno, creo que la opción de archivar acaba de estar en mi cabeza. Yo creo que va a llegar ahora a archivar muchas cosas. De repente 100 publicaciones nada más. No, y es que además en esa época lo que pasa es que, a ver, ya tengo la explicación. En esa época no existían las historias ni nada. Uno ahora en las historias es que pone todo este tipo. Ahí uno quería publicar algo y te tocaba así o así en el perfil, entonces es por eso. Por ejemplo, la comida. Antes la comida iba a posteo, posteo, posteo. Eran los platos, ahí tengo. Iba de canje a comer a un lado y tenía que postear. Claro, claro, claro. No, entonces era por eso porque no había opción de publicarlo en las historias que ahora uno sabe que ese tipo de cosas van para las historias. O sea, en realidad, si yo me pongo a analizar tu feed, ¿no sos obsesiva con la estética de tu feed? Cero. Es un sancocho, un salpicón. Es tu carrete, digamos, lo que entra, entra, va. Epa, epa, porque además tener un, 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 ¿cómo es que se dice? Feed. Un feed lindo. Es muy difícil. Es muy difícil requerer tiempo, es un trabajo. Lizardo. Requieren mucho tiempo para meditar, Santi tiene, yo amo el de Santi. Sí, Santi es hermoso también. Pero me imagino que él espera para tener la foto que le cuadre con la anterior y que se vea lindo. Lo del mío es. Perfecto. Un poco itché. ¿Qué más hay, Seren? Bueno, esto me encanta, realmente sos muy graciosa, me divertí mucho mirando tu feed, aunque no sea estético, me divertí un montón. Y acá para publicar el tema de amantes, me encanta el saludo, entre comillas, unas comillas gigantes. ¿Por qué entre comillas, Seren? ¿Qué sabes? Bueno, vamos a preguntarle a Gracie, ¿esto es real? ¿Es Ariadna Grande? Realmente, decime la verdad, ¿no? Porque, si envidiosos dirán que es Photoshop o otra aplicación. A ver, te voy a decir una cosa, mis fans cada vez me sorprenden más. Esto obviamente es un montón, en el video de amantes al final salimos con esto, con unas cajitas, bueno, eso lo hicieron las fans y yo todo lo publicaba porque me parecía demasiado gracioso. De hecho, hay una foto que tengo con Shakira que yo publiqué un montaje de las fans. Quedó tan real que lo puse y la gente, igual aclaré como que esto es un montaje de mis fans. Hay gente que no lee lo que uno escribe y eran, wow, qué chévere que estés con él. Se viene un fit. Yo decía, no, no joda, o sea, es mentira. ¿Qué es el job? Pero ellas son increíbles. O sea, yo tengo fotos con las Kardashian, tengo fotos, Ariana Grande es mi mejor amiga, ha jugado con mis perros, pero los montajes son como que yo digo, me da miedo, o sea. Y acá te preguntan, tú y Ariana, ¿qué? No sabía que se conocían. La gente se lo cree, me encanta, no sabía. Pero para, Ceren, lee lo que dice, el pie que dice. Ari, me imaginé todo menos contar con tu apoyo en este momento tan importante para mí. Te amo, Ariana Grande, amante, dentro de una... Me encanta. Paráse, necesito que muestre la otra. Hay una más, hay una más. Selena, Selena. Me encanta, porque ya está como, está en una fiesta, está en una alfombra roja. Está en una alfombra roja con la... Me encanta, una repromotriz, o sea. Que tus fans pongan una foto nuestra, tipo, para que cositas más. Ya, 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 no, no, es que ellas son increíbles, las montajes son como impresionantes. Increíble. Gracias, Selena, por tu apoyo con amantes, tu amistad es muy importante. Y abajo te ponen, esto es Photoshop, no. No, le mandamos un beso a Ariana y a Selena, las esperamos pronto acá en MTV Fans en vivo. ¿Qué más hay, Selena? Bueno, hay una muy tierna con tu pareja, con Mike Bahía, muy tierna. ¿Podemos hacer todos? Son relationship goals, ya con la historia esa es como que amo. Quiero que me cuentes un poco sobre tu relación, sobre, o sea, cómo se llevan, cómo es el día a día. Pues la verdad son muy pocos días, pero creo que, de hecho, cuando empezamos... ¿Conviven? Perdón. Sí, vivimos juntos casi días después de esa novia. ¡Ah! La intensidad. La intensidad. ¿Cómo la lograste? No, lo peor es que soy cero intensa, soy cero, cero intensa, cero romántica, si intensa no, soy tranquila. La verdad que cuando empezamos y él empezó a hacer su música y nos empezamos a alejar, obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es la distancia, ya se acabó. La gente te mete el miedo y te dice, wow, ¿qué vas a hacer? ¿Se va a dañar? Y yo decía, bueno, que sea lo que la vida quiera que sea, no me voy a preocupar. Pero me di cuenta que la distancia tiene algo súper chévere y es que te demuestra que esa es la persona o que no es la persona. Total. Entonces amo la distancia, es como que cuando mis amigos están sufriendo como que yo le digo, lo mejor, porque ahí vas a comprobar qué es o no es. Entonces al contrario, la distancia nos ha unido un montón y los momentos que tenemos juntos son de verdad especiales y los disfrutamos pues al máximo. Yo quiero hacer una cosita, ¿no? Porque distancia, ¿no? ¿Qué pasa en el momento que se necesita las pieles juntas? Las pieles contactos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto tiempo por estar separados? Máximo. Uy, hemos pasado dos meses separados. Uf. Dos meses. Pero, pero no, no, eso, eso se guarda, el amor de tanto usarlo se gasta. Muy bien. Toca ahí, medito, medito. Medito. De a poquito, de a poquito. ¿Y qué puntaje le ponemos a Mike como amante? Eh, uy, eh, no, no, un cien, claro, diez. Un cien. Un cien, un cien, vamos. A ver, última, Zelen. Vamos a la última. Esto, bueno, ya hablamos un poquito de este tema, que es tu movimiento de caderas, que es espectacular. Tenés un talento para hacer más lo mazo. Queremos aprender esto. ¿Cómo, cómo disociás de esa forma las caderas con el resto de los cuerpos? O sea, es espectacular. ¿No puedes enseñar a hacerlo? Vamos a ver, vamos para acá, a ver. Esto que nos enseñes a mover las caderas. No me acuerdo de qué hice ahí. A ver, un poquito igual. Acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Venga, venga, Chris. A ver. Yo creo que, a ver, primero yo creo que lo más importante es disfrutarlo, pero sobre todo yo creo que es como hacer consciente cada parte del cuerpo. Así como cuando decís voy a mover el hombro, así mismo. Es como que yo me imagino, yo me imagino como esta parte del cuerpo y pienso, la voy a sacar para adelante, la voy a llevar, como que pase por todos los extremos y ahí se empieza a generar, como que, imagínate que pasa por todos los extremos. Entonces, empieza el movimiento como a coger forma. Ay, chicos. Es como que, como que, no sé, es como que, entonces, es como hacerlo consciente. No, pero es de práctica. Esto no es que yo nací, eso es porque desde chiquita me gustaba pararme en el espejo y de tanto practicarlo, pues obviamente uno le coge, pero eso, vea, ella lo tiene. Venga, Cacera, y hágase caro. Venga, venga, venga. Por favor, ella lo tiene. Hazlo. Va, Esa. Está muy difícil porque como que no tienes que mover el torso y tienes que mover sobre esta parte de acá. Es solo acá, es solo acá. Vamos a practicarlo, vamos a practicarlo, vamos a ir a un corte. Yo estoy acá paradita, y te invito a venir porque ya estamos con Greicy acá para hacer la famosísima vuelta recargada. Amigo, te invito a ayudarme por ahí. Permiso, eh. A ver. Ya le expliqué a Greicy, pero voy a volverlo a explicar. Esto es así, del 1 al 10 tenés que ordenar 10 emojis que te vamos a nombrar ahora, depende de tu personalidad. Y el orden importa. Del 1 al 10. El 1 siendo el más importante y el 10 como el. Exactamente. Yo te voy a decir, romántica, obsesiva con el cuerpo, mentirosa, enamoradiza, celosa, paranoica, amiguera, volu compradora, sexual. Ok, confiable, despilfarradora, drama queen, compradora compulsiva, rata, que sería ahí un poquito tacaña. Tacaña. Ah, ok, sí. Eso. Vaga, egocéntrica y chismoso. A ver, yo creo que... Vamos a arrancar con el primero. Yo creo que soy... Uy, digamos romántica. Perfecto. Por supuesto. Me considero una persona confiable. Bien. Perfecto. O sea, te contamos un secreto y lo guardas. Sí, totalmente. Como sea lo guardas. Totalmente. Perfecto. Tengo algo, bueno, esto no creo que esté de tercero, pero tengo algo... A ver, quiero aclarar porque esto es difícil. Chismoso. O sea, me gusta el chisme, pero no soy chismoso. No es que yo... No, no sé si me encanta escuchar y que me cuenten, pero me lo quedo. No es como que yo vaya... Claro, no vas a despilfarar. Estoy iría como por un... ¿Esto me llamé a ordenar? Como por el nueve. Nueve. Bueno, un ocho. Pongame un ocho. Está bien, está bien. Sí, no está el manuelo no se puede decir eso. No sé. Enamoradiza. Bien. Bien. ¿En el tres? Porque me puse el ocho. Sí, sí, sí. Enamoradiza. Paranoica, amiguera, bolu, compradora, sexual. Bolu, compradora, podría ir con... Compras boludeces que no sabes ni para qué te sirven. Eso sí, que ni para qué... Pero contame compras que te hayas hecho en los viajes, en las giras. ¿Qué decís? Que de repente llegas a Medellín y decís, a ver, abrí la balica y... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y sabes qué me emociona mucho? A ver, obviamente eso le pasa a uno cuando uno crece. Las cosas de cocina, o sea, pero yo no siquiera soy de cocina, pero a mí todo lo que son las cositas, los envasecitos, las cositas para guardarlas, no sé. Todo eso como que... Me costó para guardar las especies y la chica no cocinaba. No, no cocino, no, 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 no cocino nunca. Y tenés el costo para las especies. Todo, todo lo tengo. Me gusta, bien. Bueno, ¿celosa? ¿Sos celosa? Pues pongámoslo porque los celos hacen parte de un ser humano, pero yo creo que iría en un 10. ¿En un 10? Es que yo creo que los celos no es que uno sea celoso, depende de con la persona que estés, o te da la confianza para estar tranquilo o te saca los celos. Igual puedes ser un poco celoso porque no te den razones también. Bueno, es que así hay muchas... No, yo no, yo no. Mike no te da razones para ser celosa. Cero. Cuando me dan celos es porque me dan celos y ya, pero me los callo que no soy canzona. Canzona, ¿qué sería? Como molestar, como... No, no. Si son bobadas mías, me los guardo. A ver, drama queen, despilfarradora, compradora compulsiva, rata, vaga, egocéntrica. Yo soy vaguita. Vaguita. Tengo alma de vaga, sí, sí. Bien. ¿Te gusta dormir? Uh, amo dormir, amo dormir. No duermo mucho porque la vida en mi trajín no me lo deja, pero me gusta mucho. Pero en el avión me imagino que te subís y chao. Ve, o sea, a mí me dicen mañana volar, ya me están dando sueños. Bien. No soy... ¿El cuerpo mentirosa, paranoica, miguera, sexual? ¿Sexual? Sexual, claro, por supuesto, claro. Esa va. Paranoí, pues no sé... Pues este puede ser... ¿Entrenas? Cuando puedo entreno, como que si tengo el espacio, me gusta sacarlo porque obviamente me gusta verme bien, pero no soy obsesiva, pero me gusta. Yo voy a decir una cosa, pues este está complicado y quiero sumar uno que está por acá, que digo, por ahí lo quiero usar. ¿Qué? Un poquito... Un poco solete. Un poquito. Pero eso es como tirando... ¿Qué tipo de... Un poquito brava. Un poquito... Brava. Un poquito... Sí, claro, lo tengo, claro, así. ¿Lo podemos hacer en el 9 o en el 10? Todos son un poco soletes acá en la vida. En el 9, en el 9. En el 9. Vamos, Grecy. Me encanta, me encanta. Un aplauso para Grecy. Un aplauso para Grecy. Total, hace parte... Es que yo creo que todos tenemos todas las emociones, solo que hay diferentes volúmenes, ¿no? Total. Hay gente que más brava que otras. Sería grave si esto está primero, pero salto en el 9 me parece... No, 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 no. Pero sí, hay vías, hay vías. Te invito a pasar por acá, yo te voy a decir cómo quedó. Vos podés acomodarla si te arrepentiste en algún orden, ¿tá? Ok. Esto es así. La vuelta recargada de Grecy arranca. Romántica, confiable, enamoradiza, volucombradora, vaga, sexual, obse con el cuerpo, chismosa, un poco solete y celosa. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Está bien. Perfecto, fuerte aplauso para Grecy. Quiero decir una cosa, me encanta la vuelta recargada porque se hacen cargo y vos te hiciste cargo más que todos los invitados, ¿eh? Todo muy bien. Y esto es medio psicología, es una terapia. Sí, es que es como y aceptar un poco que uno es un poquito solete. Somos todos, somos todos. Me encanta. Bueno, Grecy, muchas gracias por habernos acompañado. Fuerte el aplauso, por favor. Sos una divina. La verdad que nos vemos mucho con todas tus historias, con todo, así que esperamos que muy pronto estés de vuelta acá en Argentina con mucha más música, con algunos shows para que nos puedan decir mucho más. Queremos el show de Grecy, queremos el show de Grecy. Lo voy a, la mente tiene poder, lo estoy pensando mucho por estos días, así que pronto. ¿Cómo la pasaste? Deliciosa, verdad que una energía muy bacana acá, así que espero volver pronto. Perfecto, vas a volver. Fuerte el aplauso entonces para Grecy. Esto fue MTV Fans en Vivo, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y felices 50 programas para todos nosotros y gracias por acompañarnos siempre. Chau. Chau. Chau.